Era Casi un niño Que había creado un barco Van a navegar Muy lejos Van a navegar Sin razón Van a navegar Muy lejos Van a navegar Sin razón Cuando llegó la tormenta Se fue muy lejos Puso su barco en alta mar Él quería saber Una tienda de regalos Y él se alegró Por su barco Pero se dio cuenta Que tenía que pagar Y él se alegró Por su barco Pero se dio cuenta Que tenía que pagar Música Música Fue a su casa Fue a su casa Junto un poco de dinero Música Música Ahora eres mío Música 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 Eres dos veces mío Pues yo te hice Y también te compré Y por siempre te amaré Pues yo te hice Y también te compré Y por siempre te amaré Así Jesús hizo por nosotros Dando su vida en la cruz Así Jesús hizo por nosotros Dando su vida en la cruz 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 Dando su vida en la cruz